¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Super Mario 64 DS y en este episodio vamos a volver a pasarnos a Bowser en el cielo. Esta vez voy a intentar hacerlo un poco mejor y también derrotar a Bowser en solo 3 lanzamientos. Bueno, allá vamos. Perfecto. Me va a salir bien este triplete sin caer en el vacío. Aquí, poco espacio. A ver. Vamos a dar aquí un triplete. Y ahora tener cuidado porque por aquí va a salir una planta... Va a salir una piraña pirómana. No la hemos cargado antes de que nos tocase las narices con sus llamitas. En fin, vamos a coger esta moneda roja sin caer rojo al vacío. Es que vaya lugar para ponerla también. En fin. Pisamos este interruptor y ahora hay que girar rápidamente la cámara porque no estaba en una posición muy adecuada para poder llegar a este interruptor. Y con un salto de longitud llegamos a ella. Perfecto. Otra vez a cambiar la cámara. Es una cosa que hay que hacer mucho en este juego. Porque si no estamos fastidiados. Con un backflip nos ahorramos caminar un cacho triplete. Y ahora a subir. Aquí cuidado porque a veces saldrá un lanzo ya más. Pero no os quedéis parados mucho tiempo porque pasará eso. Caeréis. Ahora cogemos esta moneda roja. Con cuidado de no... La roja vacío. Y no me importa ahora perder un poco de energía. Porque la vamos a recuperar un producto. Vamos a perder la vida a esa piraña pirómana. Y vamos a prepararnos para coger esta moneda roja. Hay que dejar que la plataforma se nos adelante un poco. Vale, no la he cogido como tenía planeado hacerlo. Pero mira, el caso es que la he cogido de una manera rápida. Y ahora por aquí tenemos una moneda roja. Bien, no nos han tocado las narices los A. Perfecto. Es que es un enemigo al que tengo que ir ya. Especialmente en este juego porque es invencible. Ahora vamos a por esta moneda roja que tenemos aquí. Perfecto. Ahora vamos a subirnos al chisme este. Hay que estar un poco atentos y saltar en el momento adecuado. Ha faltado un poco para caerme, pero mira, el caso es que no lo he hecho. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a patearle la cara a este bomba. No le podemos patear el culo, pero sí la cara. Porque bueno, si tiene... Si tiene cara de culo no... Hay mucha diferencia. Lo siento, pero es que no podía evitarlo. Bueno, cogemos la última moneda roja. Y ahora vamos a ir a por la estrella. No me atrevió a hacerlo del triplete porque me da un poco de miedo caer en la fase... Sí, en la fase... En el campo de base de bauxera. ¡Qué oportuno! Justo estaba deseando echarle mi aliento a alguien. Bien, el poder de tus estrellas nada puede contra mí. Todos tus amigos están emparedados. Y tú nunca verás a tu princesita. ¡Qué triste! ¡Buajajaja! Tú en cambio sí que vas a ver algo, Bowser. Las estrellas. Y no las de poder, precisamente. Si no las de dolor. Bien. Ya está el primer lanzamiento. ¡Bien! Continuemos porque esto no es más que al principio. Segundo lanzamiento. Y aún queda uno más. Bien, casi nos da, pero le hemos agarrado de la cola. Por suerte. ¡Vamos! Tercer lanzamiento. ¡Toma ya! ¡Lo he conseguido! Bueno, bueno. Esto ha sido una victoria absoluta. ¡No! Esta vez sí que me has ganado de verdad, Mario. ¡Qué rabia perder siempre contra ti! ¡Ay, mis secuaces! ¡No me han servido de nada! ¡Han perdido todas las estrellas! Espera. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que había 150 total? ¿Pero se me habían escapado algunas? ¡Oh, no! ¡La paz está volviendo al mundo! ¡No lo soporto! ¡No puedo ni mirar! ¡Me largo! ¡Hasta otra! Mientras tanto, no pares hasta hacer que esa manta de táctil eche fuego. ¡Buah, ha, ha! Vaya, parece que Bowser no le desea buena suerte. No está mal, tío. Porque después de esa humillada, cualquiera no desee el puto infierno. Bueno, en fin. Ahora con la estrella de mal el gigante... Van a comenzar los queridos del juego. ¡Vamos! 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 Amén. 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 Yoshi. The powerful star who has responded to the cattle. Y es todo gracias a ti. Gracias a todos. Tenemos que hacer algo especial para ti. ¡Aquí vamos! Escucha. Vamos a hacer un cake delicioso. ¡Aquí vamos! 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 ¡Aquí vamos!